Nicaragua es la sede del primer foro regional de banda ancha, donde cada representante de los países aliados presentarán sus propuestas para este gran proyecto que está avanzando. Hay una concienciación a nivel de gobierno de que esto no es una opción, o sea, banda ancha es una necesidad, está reconocido como un derecho universal y se está trabajando fuertemente en todos los países para que esto sea así. Para mí ya eso es fundamental, que se esté hablando, que se incluya dentro de las agendas de los países. Nuestro país se está perfilando como el número uno en banda ancha en la región, gracias al respaldo del gobierno y la cooperación del BIC. Esto va a trascender mucho para todos los nicaragüenses, en el sentido que vamos a tirar casi 3.850 kilómetros de fibra que vamos a llevar a todas las localidades, a todos los municipios, para mejorar este servicio. Porque dentro de los países, un estudio que se hizo, somos el país número 19. Consciente de la importancia que tiene la banda ancha para el desarrollo del país y para las mejoras de la calidad de vida de los ciudadanos nicaragüenses, estamos trabajando muy de cerca, junto con Telcor, en el desarrollo de un estudio de factibilidad sobre cuáles son las necesidades de infraestructura, al objeto de mejorar precisamente la conectividad. Está en proceso la aprobación de la ley de banda ancha. Nicaragua tendrá una red de más de 5 kilómetros de fibra en un plazo de un año. Carlos Paniagua, Noticiero 6.